Le he cogido el gustillo a grabar aquí en la habitación, es que estoy como muy a gusto, tengo un super ventanal, entonces lo aprovecho. Me encanta grabar con luz natural y aquí estoy, aprovechándola. Muy buenas, bienvenidos un miércoles más a un nuevo vídeo. Yo os escucho, más que os escucho, os leo. Y os he leído, visto que me lo preguntáis, que me preguntáis, tanto en los vídeos antiguos de este tema, como en los blogs o en algún sitio en el que yo he comentado algo más de refilón sobre ello. Voy a hablaros de la luz pulsada de Brown en concreto, porque es la que yo uso, pero puede ser cualquiera. Esto no es una colaboración pagada con Brown, esto no es una colaboración, esto no es nada ni pagada ni no pagada. Yo tengo la luz pulsada de Brown porque hice una colaboración en el pasado y por eso la tengo. Os soy como siempre muy clara y muy honesta en este aspecto, pero esto lo hago porque yo quiero y porque a mí me apetece, básicamente, que viene a ser de donde nació el YouTube. Vamos a hacer recomendaciones de cosas porque nos apetece. ¡Chim pum! Hace muchos años, muchos años, los niños eran muy pequeñitos, yo hice una colaboración con Brown. Yo tenía todavía poquitos. En relación a lo que tengo ahora, pocos seguidores, no me dedicaba exclusivamente a las redes, entonces para mí que me escribiese una marca como Brown y me ofreciese la tarifa que acordamos final de lo que me iban a pagar por hacer esa promoción, esa colaboración, a mí fue una cosa como ¡Madre mía, qué fuerte! Porque claro, es una marca muy grande, muy conocida y encima con un producto que uno, a mí me apetecía tener y dos, ya de por sí es caro. Entonces, es una cosa que con el tiempo, desde este lado, vas aprendiendo a valorar de otra manera, con más serenidad, porque hay veces que aceptas cosas que llevan muchísimo trabajo y que realmente deberían haber pagado más porque, ¿sabes? Y empiezas a saber que te pueden pagar más. Pero yo estaba súper contenta y sigo estando súper contenta de haber colaborado con ellos en aquel momento. Años más tarde volví a colaborar con ellos, de nuevo, muchísimas gracias por confiar en mí y de ahí tengo esta, porque la anterior se me rompió, se me cayó al suelo, se rompió y ahí acabó nuestra historia. Pero me volvieron a escribir de Brown, volvimos a colaborar y por eso tengo esta de aquí. Vale, yo de todo lo que os voy a enseñar, incluido la Brownsir que he pedido la expert, esta como se llame, os dejo en la cajita de información en la... Sabéis que los enlaces de Amazon son enlaces afiliados. ¿Esto qué significa? Pues que para los creadores de contenido es una manera en la que nosotros nos llevamos una pequeñita, pequeñita comisión de cuándo, cuándo compráis cosas a través de nuestros enlaces. Es una manera de apoyar a los creadores que te gusta, que se trabajan, curran una reseña, una recomendación o un vídeo de lo que sea. Entonces, siempre que compréis a través de mis enlaces, yo voy a llevar una pequeña comisión y os lo agradezco un montón. No es obligatorio, podéis coger y buscar en Amazon por vuestra cuenta, pero yo lo dejo ahí, si queréis usarlo, tenéis esa libertad y os lo agradezco muchísimo. Tengo que deciros que el próximo miércoles tenemos vídeo de cómo poner estas súper pestañas, que son como extensiones, que me duran bastantes días y que las pongo en casa mucho más económico y mucho más fácil de lo que parece. Así que no os perdáis el miércoles de la semana que viene el vídeo. Os lo he dicho, paso lista. Esto es la luz pulsada, ¿vale? No es lo mismo que el láser, esto que quiere decir que no tiene la misma potencia. Vas a tener, de hecho tú cuando vas a hacerte el láser a un centro de depilación, vas cada mes al principio. Esto te lo haces cada dos semanas en casa, ya está reduciendo el tiempo a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que la potencia es mucho más pequeña. Obviamente no va a ser la misma potencia que tienen un centro de estética especializado, alguien formado para hacértelo, algo que tú te puedes coger y hacer en casa. Porque achicharraríamos todas enteras. Mal, muy mal. Así que, ¿esto tiene menos potencia? Sí, funciona también. Yo tengo una cosa que es hormonal y, ¿vale? Por mi desajuste hormonal, pues tengo bastante vello corporal y facial. Entonces, desde hace un tiempo, exactamente desde el año pasado, yo dije, joe, voy a aprovechar que tengo esto y voy a ser constante de verdad. Porque esto requiere constancia. Y hacerlo, y hacerlo bien. Vale, entonces dije, voy a hacerlo en dos zonas que para mí son las que más me preocupan porque son las que más me molestan. ¿Cuáles son esas dos zonas? La zona de la barbilla y alrededor de la boca. Es una zona muy problemática a nivel hormonal. Las personas que tenemos, o que tienen ovario poliquísticos, o que tienen desajustes hormonales, suelemos tener mucho vello en esta zona, incluso vello muy fuerte y muy grueso. Entonces, esas son las zonas que a mí me preocupaba. ¿Por qué? Porque yo me tengo que rasurar prácticamente todos los días. Después de haber hecho cera, haberme hecho depilación eléctrica. Haberme hecho, la depilación eléctrica es una que te meten como un pinchito por el folículo del pelo, te hacen una pequeña descarga eléctrica y tal. A mí no me funcionó, lo hice cuando era más jovencita. Muy dolorosa para mí y yo aguanto bastante el dolor. Bastante dolorosa para mí y además me salían muchísimos granitos y no me sirvió de nada. He probado el láser. El láser es lo que mejor me ha funcionado, pero es hormonal y me vuelve a salir. ¿Qué significa? Que necesito un mantenimiento más continuado. Por lo tanto, esto para mí es maravilloso, porque yo me lo sigo repasando en casa. Una vez cada dos semanas me hago un repaso y listo. ¿Esto que consigo que me haya desaparecido del todo? No. He conseguido que me haya reducido bastante la cantidad de bello que tenía. Por otro lado, el grosor es mucho más finito y tarda más en salir. Yo antes, para que os hagáis una idea, me rasuraba por la mañana y a última hora de la tarde ya tenía el pelo saliendo. Ahora me puedo rasurar cada dos días o así. Para mí eso es una maravilla y me rasuro porque yo quiero, que hay veces que no lo hago. ¿Por qué? Porque al final descubrí que todos los métodos de depilación tenían un pero que a mí no me gustaba porque después me salían muchos granos, se me irritaba mucho la piel, me hacía daño, no me funcionaban. Entonces al final decidí que rasurarme era la mejor opción y ya lo hacía. Pero además cuando te haces esto, entre medias no puedes depilarte con unas pinzas o con la cera. Tienes que rasurarte, ¿vale? Sea la zona que sea. Siempre tiene que ser rasurarte. No puedes utilizar otro método, no puedes arrancar de raíz el pelo, tiene que ser rasurado. Con una banquililla eléctrica o con una cuchilla, pero rasurado. Y la otra zona que para mí era muy problemática era las axilas. Yo las axilas, uno, tengo mucho vello, bueno, tenía mucho vello, qué no se hace decirlo, tenía muchísimo, muchísimo vello, muy, 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 muy grueso, muchísimo más grueso que el de la cara, obviamente, muy grueso, muy negro, que crecía muy rápido y además tenía una extensión bastante amplia. No era yo, conozco gente, que a lo mejor o veo gente, pues en Tik Tok ahora se lleva mucho el enseñar cómo se depilan las axilas con cera, ¿vale? Se ponen su cera y se depilan. Entonces ya a lo mejor veo que de una axila así tienen este trocito de pelo. Yo no, yo tenía todo. Aquí y aquí, o sea, una buena extensión de pelo. Ocurrían varias cosas. Que yo incluso recién depilada, a mí la axila se me veía gris. ¿Por qué? Porque el pelo era tan fuerte, yo al final, la piel de la axila es muy blanquita, más blanca que la piel de aquí, obviamente, porque no la da el sol, y además es más finita. Entonces, el pelo era tan grueso y tan negro que incluso recién depilada se veía a través de la piel. Entonces mis axilas siempre eran más bien grisáceas. Por otro lado, igual si yo me rasuraba por la mañana, por la tarde ya tenía pelo saliendo. Ya estaba el pelo ahí. Por otro lado, al tener tanta cantidad, que además me salían en diferentes direcciones, yo durante mucho tiempo estuve haciéndome la cera. ¿Qué pasaba? Lo pasaba fatal. Se me ponían las axilas súper hinchadas. Yo tengo una cosa por parte de mi madre que se llama urticaria por contacto. No sé si tiene otro nombre más técnico o más correcto, pero urticaria por contacto. Entonces, ciertas cosas, a mí me pasaba con eso, al hacer tanto daño a la piel tantas veces, porque yo al tener el pelo que me salía en todas las direcciones, a mí la chica que me hacía la cera siempre me decía, madre mía, es que cada uno para un lado. Entonces me tenía que hacer un montón de pasadas, porque si me hacía una pasada y tiraba de aquí a aquí, los que nacían para aquel lado no se iban, ni los de allí ni los de allí. Entonces tenía que hacerme hacia todos los lados. De tanto hacer la cera en un solo momento, se me irritaba tanto la esta que se me hinchaba muchísimo. Me dolía. Pero es que además luego al nacer me salían muchísimos pelos encristados, estos que se te quedan como por dentro de la piel y tal, te sale granito y demás. Pasé a rasurarme. Con la rasuración pasaba lo que os digo, enseguida ya salía el pelo, se me seguía viendo como grisácea y tal. La depilación con cera la había descartado por el dolor que me suponía en el momento, me salía sangre y todo, o sea, era muy exagerado. Me salía bastante sangre. Y por el dolor que me suponía después, porque me duraba varios días... ¿Me llaman al timbre? Ginny, me he inventado que llamaban al timbre. ¡Uf! ¡Que me mato! Me acabo de inventar que llamaban al timbre y no estaban llamando. Vale, pues lo que os decía, me duraban varios días las axilas inflamadísimas. Entonces era muy molesto y muy doloroso y decí de hacerlo. Pasé a rasurarme y aparte de que duraba muy poco, me picaba muchísimo. Porque la piel es muy finita, pero el pelo es muy grueso. Es una cosa que cuando me rasuro las piernas, ya me pasa. Y yo las piernas no tengo el pelo ni la mitad de grueso que lo tenía en las axilas. Ni la mitad. Entonces, para mí era una zona muy problemática. No por cuestión de estética, sino por cuestión de cuando me apetecía depilarme, lo pasaba muy mal, me molestaba, me dolía... Y al final, pues eso era una cosa que uno, yo ahora mismo, si me ven las piernas, yo ahora mismo llevo pelo, no estoy depilada, no llevo unos pelos súper largos, pero tampoco los llevo súper cortos. Se ven, si miras mis piernas, se ven los pelos. No es una cosa que me avergüence, yo he aprendido a entender que el pelo es una cosa que tenemos todos y que si te apetece depilarte, te depilas, pero si no te apetece depilarte, no te depilas. Y me parece maravilloso. Y quien no lo entienda, pues oye, que no mire. Y ya está, tan a gusto. Porque yo cuando me depilo las piernas, a mí me molesta y me pica. ¿Qué pasa? Yo tengo mucha pierna y me da mucha pereza hacerme la luz pulsada. Muchísima. He probado, lo he intentado, pero no soy constante porque tardo muchísimo tiempo. Tengo mucha pierna, tanto en circunferencia como en longitud. Me tiro dos horas para hacerme las piernas. Entonces no me compensa. A mí quiero hacer las ingles porque es algo que me apetece hacerme, pero ahora como viene un poco el verano, creo que después de verano lo voy a hacer. Pero a mí, aunque el de las piernas no me moleste, a mí estéticamente el de las axilas, el de mis axilas, mi tipo de vello, cómo crecía de rápido, cómo era, cómo me molestaba, cómo me picaba, cómo todo, me molestaba en todos los sentidos. Entonces para mí era una zona muy problemática y decidí hacérmelo en esas dos zonas. Vale. Como os he dicho, en la zona de aquí mantengo cada dos, tres semanas, más o menos, según me voy viendo y según me acuerdo y tengo tiempo, me lo hago. En las axilas me hago una recordatoria más o menos cada mes y medio o así. Yo nunca jamás he tenido la axila así de blanca, o sea, jamás en mi vida he tenido la axila así. Yo recuerdo el verano pasado, ya llevaba varios meses haciéndolo, ¿vale? Porque he mantenido, o sea, yo esta es una zona que he seguido haciéndomelo incluso en verano porque al final yo no tomo el sol así. Yo de hecho no tomo el sol, pero no tomo el sol así. Entonces, no es una zona que vaya a estar expuesta directamente al sol, ¿vale? Sí que en la zona del rostro lo he dejado de hacer porque es una zona que aunque no quiera va a estar expuesta, pero la axila lo mantuve durante verano. Y al principio me lo hacía incluso cada semana. Durante un mes y pico, dos meses, me lo estuve haciendo todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos. Luego ya empecé cada dos semanas y luego ya más o menos al mes. Es que lo vais a ir viendo que ya no os va a crecer tanto el pelo. Voy a intentar recopilar porque, claro, yo esto no pensaba hacer como un vídeo de cómo me ha ido el proceso de yo esto lo hice para mí y por mí porque me ha ido la gana. Entonces, no tengo como documentado, tengo alguna foto de alguna otra cosa o de sí ya cuando se lo he compartido por stories alguna vez y he visto que os interesaba mucho, me he hecho alguna foto más para que veáis un poco cómo ha ido todo el proceso, cómo eran, cómo fueron ahí entre medias y cómo son ahora. Pues así. Es que no tengo ni un pelo. Donde más me costó fue aquí, en el doblez. ¿Ves este doblez de aquí? ¿Por qué? Porque era como una arruguilla que hay ahí en la zona y que los pelos se salen como así muy cada uno por su lado así como un bejunje muy lioso. Vale, como un remolino, un repilo. Entonces, esa zona es la que más me costó eliminar del todo. Pero, es que no tengo pelo. Es así que maravilloso. Yo me acuerdo el año pasado que todavía tenía pelo pero que yo estaba un día así tumbada con Samu en la cama, me acuerdo, en talavera, en casa de mis padres y no sé qué hice así como que me rasqué o algo, me toqué y fue como ¡Ah! Y me dijo Samu, ¿qué te pasa? Y yo, que tengo la axila suave. O sea, no sabéis para mí el choque mental que fue que mi axila de repente estaba suave. Yo, mi axila súper recién depilada ha sido suave. Pero de decir, tengo pelo y aún así está suave jamás en la vida. Jamás en la vida. Me quedaban pocos pelos. Sí, pero lo tocaba y ahora lo toco y está suave. Pero para mí en aquel momento fue como ¿Ves? Me dejó de tocar, ¿Ves? Bueno, son mis axilas maravillosas. Yo, para mí fue como muy fuerte porque era una cosa que a mí, además, me... Una cosa que además a mí me acomplejaba mucho. Yo incluso entre compañeras de universidad que lo de no depilarse está muy normalizado en ciertas edades ya y me alegro que vengamos con otra mentalidad pero incluso fijaros si mis axilas eran llamativas notas como se les va la vista. No te dicen nada, pero la gente se les va la vista la axila. Aunque llevas el pelo cortito y tal, se les va porque era tan negro y tan fuerte que se les iba... Incluso gente que si no se detienen las piernas y lo hemos hablado y ha salido del tema y tal, o sea, lo ven como súper natural y súper normal, les llama la atención. ¿Por qué? Porque es que de verdad que a mí me acomplejaban. Igual esto era desde mi visión, desde mi punto de vista del complejo, yo lo veía peor de lo que era realmente. Pero yo notaba como se les iba la vista todo el rato y yo era como... Mis axilas para mí eran como un complejo de los que tengo así en mi cuerpo. Eso era muy marcado. Entonces dije, lo voy a hacer. No puedo estar más contenta de haberlo hecho. Os voy a contar cómo lo hago. Ahora ya os digo que me hago un repaso cada mes y medio o dos meses más o menos según me acuerde. Ya no soy tan estricta con el día de hacerlo. Siempre suelo hacerlo pues un día que tenga más libre, fin de semana o algo. Cuando me lo hacía al principio, para mí era muy importante antes ducharme en plan tranquila con mi tiempo y tal. Que el pelo se ablandase bien y yo pudiese rasurarlo bien del todo. Es decir, que esté lo más rasurado a piel posible. Es decir, que no quede nada fuera de la piel. Lo mejor rasurado posible. Que esté la cuchilla bien afilada, si hace falta nueva, una o una cuchilla. De verdad que merece la pena cogeros una cuchilla buena más que las desechables de un uso y ya está porque esas al final enseguida se ponen feas y no cortan bien. Yo desde... Ya os digo que me rasuro mucho y desde hace años empecé a usar la Venus de Gillette. Ahora estoy usando la de Estreed. Pero vamos, que cualquiera de las dos mejor que las desechables. Incluso la... Una que hay moradita que viene también así con recambios y tal de Mercadona también os sirve. Muchísimo mejor que las desechables de enteras. O sea, inviertes la primera vez en el mango pero luego son solo los recambios y te duran muchísimo más tiempo. Yo me acuerdo decirle a mi hermana en plan María, no te vuelvas a comprar maquinillas desechables. Invierte en una Venus. Invierte en una Venus. Yo creo que con algunos sets de la IPL, de la luz pulsada, vienen maquinilla. En el te viene un librito de instrucciones y te vienen los tiempos cuando tienes que hacerlo y todo, ¿vale? A mí me gusta esta en concreto porque tiene tres cabezales. A mí el normal me sobra. Este. Yo si tuviese el pequeñito que para zonas delicadas o para zonas del rostro y tal, zonas pequeñitas, más difíciles, así más angulosas porque tiene que hacer muy buena conexión los dos detectores, los dos sensores que hay a los lados tienen que detectar que están tapados y que están contra la piel. Entonces, si es una zona rara y si te queda uno por medio, uno que no está bien apoyado, no te va a soltar el disparo. La pequeñita para esas zonas y la grande porque mirad la diferencia entre esta, a ver si lo veis, entre la de arriba que es la normal y la de abajo que es la grande. La grande es maravillosa porque no tardas nada, es tra 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 fin, se acabó. Sobre todo para zonas grandes, yo os digo, es que yo mi axila era muy grande, la zona de bello, entonces, pues para zonas grandes es muy cómoda, como las piernas y tal, esta es maravillosa. Tenéis el modo que viene aquí abajo, no os voy a hacer una reseña de todos los modos, de todos los tal, tenéis el modo pluma este que es el modo para piel sensible, si tenéis una piel que se irrita mucho tal, o para las primeras veces si os da cosilla y que os vaya a doler mucho. Notas el pum, sobre todo el principio, las primeras veces, luego cuando el pelo se va haciendo más finito, ya casi ni lo notas o yo creo que ya te acostumbras, pero si queréis las primeras veces hacerlo con este modo para como una primera toma de contacto. Aunque es verdad que en este modo la potencia es menor, por lo tanto, la efectividad también va a ser menor y vas a tener que hacerlo durante más tiempo. Como os he dicho al principio, la potencia no es la misma que la de un centro de depilación, de una máquina profesional de láser, etcétera, porque esto además no es láser, es luz pulsada, pero esto significa que os vais a tener que hacer recuerdos. Depende de vuestro tipo de vello, si tenéis desajuste hormonal o no, pues a lo mejor os tenéis que hacer uno o dos recuerdos al año, a lo mejor no os tenéis que hacer ninguno, o a lo mejor os tenéis que hacer como yo pues cada dos meses, más o menos. A mí, de pasar a depilarme todos los días las axilas a hacerme cada dos meses, esto, un día, no hay color, o sea, no hay color, de verdad. Viene con su estuchito, que bueno, lo del estuchito a mí me gusta porque lo tengo aquí ordenadito y sé que siempre está todo aquí. Luego, en una cajita al lado, tengo estas tres cosas, ¿vale? Os explico. Esto no es 100% necesario pero yo os lo recomiendo, al final es un destello de luz que es muy potente y que puede dañar la vista. A ti te los ponen en los centros de estética, te ponen las gafitas y eso que tú no estás mirando directamente al lugar donde se está haciendo. Pero para hacértelo tú a ti misma te tienes que mirar. Entonces, yo me compré estas gafas en Amazon, buenísimas de la muerte, que ves, oye, ves un poco más oscuro porque ves verde además todo, pero ves y puedes mirar directamente y algo te protege, ¿vale? Algo bastante, ¿vale? Son de protección y yo os las recomiendo. Este gel de Walker que es una marca profesional es un gel conductor de alta eficacia, especial para paratología profesional, sin colorante y sin perfume para todo tipo de pieles. No huele a nada, no escuece, no hace absolutamente nada excepto que conduce mucho mejor todo lo que es el disparo para que tenga más efecto y a mí me resulta muy cómodo porque esto es como un gel... Se parece a un lubricante, ¿vale? Para que nos entendamos en cuanto a consistencia, etcétera. Tú te lo pones, no hay que ponerse muchísima cantidad, entonces, la maquinita, yo pongo el modo que si tú dejas este botón de arriba pulsado, tiene un modo automático en el que tú simplemente vas moviendo, tú dejas el botón pulsado y no tienes que andar pulsando todo el rato, sino que él solo va disparando, pum, 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 siempre que esté bien, note que los... está bien los sensores detectan piel y todo. Si no, no dispara, pero ajustas y sigue disparando sin soltar. Entonces, en ese modo, lo del gel, aparte, que yo creo que es más eficaz y, ojo, no le menos, notas menos el pin, el pinchazo, el quemazón, resbala mucho. Entonces, es muy cómodo porque es como chun, 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 de otra manera, como tienes que tener la piel muy sequita, que no tenga sudor, que no tenga tal, pues se puede quedar ahí un poco atascado y tal. Entonces, amigo en el gel, me encanta. Y luego, esto me lo pongo también en el rostro y en la zona que yo me vaya a hacer, que os digo que este año me quiero hacer las ingles y tal, y luego me pongo este gel de aloe vera puro, tiene que ser puro, ¿vale? Que sea 100% aloe vera porque si no, esto me lo pongo, alivia, refresca y me va muy bien y siempre me lo pongo. Mirad, es que uso realmente muy poquita cantidad, mirad cómo va, sacunde bastante. Estos son, no lo sé cuánto es, pero vamos, que es bastante grandote y nada, me lo pongo, pero vamos, que sirve, me lo pongo para esto, pero que sirve para otras cosas. Erick en las vacaciones de Semana Santa se quemó un poquito los hombros y se lo estuve poniendo porque es lo que más alivia y además refresca mucho. Va muy bien para otras cosas, así que tenerlo por casa pues viene bien. Y estas son las tres cosas que siempre uso, siempre. Os contaré, si me hago las ingles este año, os contaré qué tal, os enseñaré qué tal, bueno, os voy a enseñar fotos a lo mejor, pero sí que os contaré en blogs, ya sabéis, o en Instagram, os contaré qué tal cómo me ha ido y qué tal lo veo. Ya os digo que en las axilas estoy súper, súper, súper contenta porque para mí ha sido un antes y un después. Es que no... Yo creo que si no lo vivís como yo, no sois capaces de imaginaros el cambio que ha supuesto para mí el no tener pelo en las axilas, el poder hacerlo desde casa yo sola, a mi ritmo, a mi tiempo, en casa y moverme de casa, etc. Para mí eso es comodidad absoluta. ¿Cuánto dura? Te viene indicado también, la marca te indica los disparos que tienes. A no ser que os lo compréis para compartir entre dos o tres personas o cuatro. Esto te da para depilarte entera, o sea, son muchísimos disparos, es una cantidad ingente, de verdad que no hacen falta tantos disparos, por eso también os recomiendo el cabezal grande, pensad que el cabezal grande son menos disparos, cubres la misma zona en menos disparos, pensadlo, que eso también yo lo pensé en su día y cuando se lo estuve recomendando a mi tía y a mi prima que se la compraron ellas tanto que se la han comprado porque se la recomendé yo, vieron el año pasado como lo de las axilas y fue como, ¿en serio? Salió promoción, estaba súper rebajada por el Prime Day y aprovecharon y la compraron. Compradla cuando queráis, pero si queréis esperar y podéis esperar, esperaros a que esté en oferta. En Prime Day suelen rebajarla bastante, entonces yo os lo aconsejo. Y de otras formas os dejo el enlace abajo como absolutamente de todo, pero vamos, que yo de verdad que no puedo estar más contenta, esta es mi experiencia, hay que ser muy constante y hay que hacerlo porque si lo haces un 2, 3, 4 días te empiezas a ver que empieza a ver calvas y tú te empiezas a venir arriba y dejas de hacértelo y van a volver a salir. Es decir, que tú necesitas terminar el tratamiento y luego hacer ciertos recuerdos o ciertos repasos, ya os digo, dependiendo del tipo de pelo que tengas y dependiendo de tu tema hormonal y de muchas cosas, pero de verdad que el cambio para mí ha sido tan brutal que yo no puedo hacer otra cosa que recomendarla a nivel máximo y absoluto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este vídeo, decídmelo en comentarios, decídmelo qué os parece, si lo habéis probado, si la tenéis, si vosotros os hacéis, cómo os depiláis, qué, si para vosotros depilaros es algo súper esencial o pensáis que el pelo al final es pelo y no pasa nada y que cada uno haga lo que quiera, decídmelo en comentarios que siempre me encanta leeros y poder conversar con vosotras y que os mando un beso muy 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 grande, nos vemos este próximo domingo con un nuevo vlog y el miércoles que viene con el vídeo de las pestañas. Os mando un beso enorme y nos vemos. Se me ha cortado justo, justo cuando iba a decir chao, se me ha cortado. Pues eso, chao.